...tenido en un lugar secreto, pero que llegó el tiempo donde él te está sacando del anonimato para ponerte al frente y vas a tener tu propia historia, te van a conocer no por la hermana de quien eres, te van a conocer porque Cristo vive en ti te van a conocer porque vas a profetizar, porque vas a evangelizar, porque vas a levantar y vas a ir y vas a viajar te miro escribiendo libros, te miro escribiendo, te miro componiendo y miro que vienen finanzas sobreabundantes vienen finanzas a tu vida de una manera que tú ni tienes la menor idea, es algo extravagante miro que vienen personas que van a creer en la visión que Dios te ha entregado y si el largo camino te falta, y Señor ahora yo bendigo a Rosy en esta hora de Dios te doy gracias Padre Celestial por este tiempo que ella tiene activando el don de águila el don profético, el don de desperdimiento y Ramacarra, tu hermana